¡Ah, la familia! Todos le tenemos cariño a la nuestra, al menos en un espectro entre Succession y Juego de Tronos. Hay gente que se pasa un poquito. En cualquier caso, es importante en nuestra vida y por eso hoy os traigo un cuento clásico de una historia entre dos hermanos. Y lo mejor de que sea un cuento clásico es que los derechos no los tiene nadie, así que también es mío. Bienvenidos a Hansel y Gretel. Había una vez en el corazón de un oscuro y profundo bosque dos hermanos, Hansel y Gretel, hijos de un pobre leñador. No he conocido a un leñador rico en mi vida, siendo justos, así que, claro, es que a veces queremos estudiar filosofía y ganar dinero. No se puede todo. La familia, golpeada por la pobreza y la desesperación, vivió días difíciles. También, ¿qué haces teniendo críos? No puedo hacer lo que le dé la gana, pero este es el problema de antes. Por eso los millennials no tenemos hijos, porque antes la peña tenía hijos como si fuera una zarigüeya, se echaba a las espaldas ocho y luego decía, pues ya vamos viendo qué tal. Y si no, pues nos comemos a uno, así que nada, en fin, cuentos clásicos. La madrastra de los niños, preocupada por la falta de comida, míralo, convenció al leñador de abandonar a Hansel y Gretel en el bosque. En fin, premio a la madrastra del año. Antes las madrastras hacían eso, el karma hecho, que ahora todos los vídeos en los que salgan estén atascadas en una lavadora. Hansel, inteligente y astuto, escuchó el plan y recolectó pequeñas piedras blancas. Al día siguiente, cuando la familia se adentró en el bosque, Hansel dejó caer las piedras para marcar el camino. De regreso, qué listo, el niño. Esa noche guiados por la luz de la luna que reflejaba en las piedras, los hermanos lograron volver a casa. Qué momento, ¿eh? En el que has abandonado a tus hijos en el bosque y vuelven. ¿Qué haces? ¿Les echas la bronca? En plan, tenía que haberlo quedado. Venga, que te creías que ibas a ser abandonar a dos chuchos en una Petronor. En fin, pero la madrastra, persistente en su cruel plan, los llevó nuevamente al bosque. ¿Qué os molesta más? ¿Que sea mala o que sea cutre? Porque no abandonas dos veces a una persona en el mismo sitio, ¿no? Quiero decir, hasta un perro sabe volver a casa. Y aparte, ¿cómo ha sido esto? O sea, ¿lo ha hecho...? ¿Creéis que lo ha vuelto a hablar con el leñador? ¿Creéis que ha habido dos conversaciones de lo volvemos a intentar? En fin, después de días deambulando, hambrientos y cansados, Hansel y Gretel encontraron una casa hecha de dulces y pasteles. Una vez, se me cayó un donete en un parque y vinieron 500 hormigas. ¿Qué fauna tiene alrededor una casa hecha de chuches? O sea, ¿qué clase de avispa asiática? En fin, es un cuento. Magia. Empezaron a comer sin pensar en las consecuencias, que por lo que a mi respecta son diabetes o destrucción de la propiedad, porque es una casa. Pero la casa pertenecía a una bruja malvada que atrapó a Hansel para engordarlo y comérselo. A veces conocemos a alguien que nos gusta y queremos llevarle la tagliatela. ¿Quién puede culparla? Gretel, asustada pero valiente, se enfrentó a la bruja. Mientras la bruja se inclinaba para comprobar si el horno estaba lo suficientemente caliente para cocinar a Hansel, las cosas se han puesto oscuras, Gretel la empujó y cerró la puerta salvando a su hermano y a sí misma. ¿Qué os parecen los cuentos clásicos? Que de repente tenemos una casa hecha de chuches y de repente estamos en Sao, que están ahí asando a la bruja. En fin, supongo que todos son personajes grises. ¿Quién es el malo? Todo el mundo. Los hermanos, luego de escapar, encontraron tesoros en la casa de la bruja. ¿No os flipa que tengamos una casa hecha de Toblerone y de repente tenga una cajita con anillos del 1 de 50? ¿La bruja quién era? ¿Agata Ruiz de la Prada o qué? Con estos Hansel y Gretel lograron encontrar el camino de regreso a casa, porque uno era un iPhone 15 con Google Maps y sin código de desbloqueo, donde se reencontraron con su padre. La madrastra había desaparecido y con el tesoro encontrado, la familia nunca más volvió a pasar hambre. La madrastra había desaparecido. Yo sé dónde está la madrastra. Está a 100 metros en una zanja, donde está la tierra removida. A la segunda conversación de ¿Y los niños los he abandonado? Ahí es donde me parece que ha ido a pasar la noche la madrastra. No lo sé, yo no he hecho nada, pero es que se han comido una bruja, así que imagínate. En fin, y así Hansel y Gretel, después de enfrentar peligros y superar pruebas de astucia y valor, y robar, pero saqueador era una profesión en ese momento, encontraron no solo el camino a casa, sino también la esperanza y la felicidad. También cierta diabetes. Quiero decir, yo a veces me como un magnum blanco y estoy que puedo correr por las paredes y este niño a lo mejor se ha comido un pladur entero de una kelly de chocolate. Pues, en fin, este es un cuento que nos enseña sobre la valentía, la astucia y el amor inquebrantable entre hermanos. Y por cierto, les da el background más gángster que he visto en mi vida. La gente suele decir que colorín colorado, vivieron felices y comieron perdices, pero yo no creo que vivieran felices niños. Quiero decir, esta gente que debió quedar totalmente traumada, han cometido un asesinato, el padre se ha cargado a la madrastra. Quiero decir, esta gente tuvo que ir a terapia muchos, muchos años, pero sin la gente, con terribles historias de detrás, no tendríamos actores de microteatro. Así que, en fin, este ha sido el cuento de hoy. ¡Ale, a planchar la oreja!